¡Hey! ¿Qué pasamos? ¿Estáis bien? ¿Estáis frescos? Pues eso está tremendo, claro que sí, bienvenidos a un nuevo vídeo más de GTA V Online En el cual os traigo ya el After Patch para pasar coches a amigos Y es que por si no sabíais ya han parcheado absolutamente todos los que había antes, ¿vale? Con esta actualización semanal porque a Rockstar se le ha ido lo que viene siendo la cabecita Pero bueno, no os preocupéis que aquí os traigo el After Patch totalmente funcionando Os recuerdo que este truco sigue funcionando después de casi 6 meses, ¿vale? Y como a Rockstar le suda completamente la huevada, pues a nosotros aún más Lo primero, tendremos que tener las actividades en mostrar, ¿vale? Simplemente sigue la ruta que te he dejado ahí en pantalla y pon en personalizados y todo en mostrar, ¿vale? Tendremos que estar en una sesión por invitación y nuestro amigo en nuestra sesión Y se tendrá que meter a la actividad de robo de titanes o un trabajo de titanes, ¿vale? Dependiendo de tu país, pues se llama de una forma o de otra Y muy importante, tiene que estar en tu sesión por invitación, ¿vale? No en otra Y simplemente no inicie la actividad, simplemente se mete a robo de titanes y espera en el menú También vamos a necesitar lo que viene siendo un centro de operaciones móvil Con la plaza de aparcamiento en el espacio número 3 Muy importante, tendremos que tener un coche dentro, ¿vale? Da igual el que sea que no lo vamos a perder También vamos a necesitar de lo que viene siendo o un Arena War o un club nocturno, ¿vale? Si te decides por el club nocturno puede ser cualquiera del mapa Muy importante, si te vas a comprar el Arena War En el paso en que yo voy al club nocturno, pues tú tienes que ir al Arena War, ¿vale? Es así de simple Tendremos que tener un coche por lo menos en el B2 o en el B3 o en el B4, ¿vale? Da igual que este coche, tampoco lo vamos a perder Y por último vamos a necesitar unas oficinardas, ¿vale? Que pueden ser cualquiera de este mapardo, ¿vale? De los Santos Pero si te vas a comprar una te recomiendo que sean las más baratas, ¿vale? Que son las mejores para hacer trucos y las mejores en general, ¿vale? Así que nada, ahora simplemente nos metemos a lo que viene siendo nuestro garaje de oficina Puede ser cualquiera de los tres Y no hace falta que tengamos coches dentro, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es introducirnos suavemente, ¿vale? Por la puerta Y pues bueno, muy importante que nos dé una embolia cerebral, ¿vale? Atentos, después lo vais a ver en cámara lenta, de todas formas Simplemente lo que tenemos que hacer es Nos acercamos aquí al ascensor Y le damos a entrar a oficina, ¿vale? Le damos X Una vez le demos a la X tendremos que dar al pausa Damos X de nuevo Y expandimos el mapa, ¿vale? Esto tiene que ser rápido Y nada, ahora nos posicionamos encima de una de estas vergas azuladas Que hay por el mapa de los Santos Y damos cuadrado Nos saldrá este mensaje Damos círculo Volvemos a dar al cuadrado De nuevo, círculo Cuadrado Círculo Y ahora sí, por último, cuadrado y X, ¿vale? Es decir, damos tres veces cuadrado, círculo Y una vez cuadrado y X No os preocupéis que no explote el cerebro, ¿vale? Que lo vais a ver en cámara lenta Vais a ver que es lo más fácil de este universo cósmico de Doraemon Como veis me acerco Doy oficinas Rápidamente, pausa X Expando el mapardo Me voy a una de estas actividades rápidamente Doy cuadrado Me saldrá este mensajardo Doy círculo Vuelvo a dar cuadrado Vuelvo a dar círculo De nuevo, cuadrado Y otra vez círculo Y ahora sí, por último Cuadrado y X, ¿vale? Y ya está, es esto lo que hay que hacer No hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente Tres veces rápidamente Al cuadrado y al círculo Y una última vez Al cuadrado y a la X Y nada, ahora simplemente Nos meterá a la actividad Y pues nos salimos a la verga, ¿vale? Y tendremos que aparecer aquí invisibles Con las planticas Podemos aparecer en otro lado, ¿vale? En la carretera, por ejemplo Pero lo importante es aparecer en invisible, ¿vale? Y nada, nuestro amigo ya tiene que estar Metido en la misión de robo de titanes Y nosotros nos unimos mediante online Jugadores, nuestro amigo Y unirse a partida, ¿vale? Aceptamos la alerta Nos saldrá este error, ¿vale? Esta alerta Simplemente la aceptamos Y pues ya estaríamos Completamente visibles, ¿vale? Y nada Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es llamar a un coche Que tengamos en el club nocturno ¿Vale? Muy importante Acuérdate de qué garaje Lo sacas Para meternos después O si lo vas a hacer con el Arena World También acuérdate De qué planta Lo sacas, ¿vale? Si no apareces invisible Simplemente Vuelvete a meter Y repite el truco, ¿vale? Y nada Como yo lo voy a hacer con el club nocturno Pues me voy al club nocturno Pero si tú lo haces con el Arena World Pues al Arena World Y nada Una vez aquí Simplemente Lo que tendremos que hacer Será Meter Introducir Nuestro coche Al garaje Del cual lo sacamos Básicamente Yo lo saqué del B2 Así que lo meto al B2 Y saldrá esta pantalla De cocaína ¿Vale? Simplemente damos triángulos Realizaremos un viaje intergaláctico Y reapareceremos aquí de pie Como Jesucristo Y nada Ahora tenemos que usar Nuestro RC Bandito O nuestro RC Tank ¿Vale? No lo he mencionado antes Como requisito Porque esto ya es un requisito Indispensable ¿Vale? Para casi cualquier truco De pasar coches Y nada Simplemente estamos aquí Cinco segunditos Y ya está Puedes probar a hacerlo Sin el RC Tank Pero corres el riesgo De que no te funcione Así que lo suyo Que uses el RC Tank O el RC Bandito ¿De acuerdo? Uno de los dos Nos sirve Y nada Ahora lo que tenemos que hacer Ya está ¿Vale? Ya estamos bugueados Y es el método antiguo ¿De acuerdo? Ha vuelto a la vida Ha renacido Así que nada Si no sabes como es Tranquilo que te voy a explicar Obviamente Pues bueno Simplemente tenemos que llamar A nuestro Centro Sao De Operaciones ¿Vale? Y pues nada Simplemente Si nos lo dejan un poco A la verguísima verga cósmica Del universo ¿Vale? La otra punta del mapa Pues simplemente vamos a por él Y lo dejamos más o menos Por esta zona ¿Vale? Tampoco tiene más misterio No pasa nada Y ahora tendremos que llamar A un coche El cual vayamos a perder Puede ser lo que tú quieras ¿Vale? Puede ser un LG Puede ser un Afagio Puede ser un Easy De placa sucia ¿Vale? Un coche que te interese perder Puede ser lo que tú quieras Pero ten en cuenta Que lo vas a perder Tú de verga ¿Vale? Así que nada Una vez nos llegue Obviamente nuestro amigo Tiene que traer ya El coche avión Helicóptero ruso Tanque soviético Que nos vaya a pasar ¿Vale? Porque este truco Sirve para todo Y pues bueno Lo deja por ahí Mismamente ¿Vale? Y nada Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es recogerle Y nuestro amigo Tiene que dar al pausa ¿Vale? Ya te digo Este es el truco Antiguo El método antiguo Y nada Ahora simplemente Nos dirigimos aquí A la parte trasera De nuestro centro Sao de operaciones Al círculo este Azulardo Y lo que tenemos que hacer Es simplemente Acercarnos con el coche Dar flecha derecha Con nuestro amigo En pausa Y espamear La XXXX ¿Vale? Hasta que le baje A nuestro amigo Del cochardo Y pues una vez le baje Simplemente Nos vamos un poquito Tú de verga Para atrás Nos bajamos Y hacemos Como que cambiamos A Franklin ¿Vale? Estamos aquí 5 segundardos En esta alerta Tampoco hace falta Estar mucho más La cancelamos Y ahora nos acercamos Aquí al puntardo De nuevo Azul Del centro de operaciones Le damos A entrar solo Y ahora tendremos Que hacer Como que cambiamos A Franklin ¿Vale? Aunque no lo veamos Está ahí Simplemente Flechita de abajo Y joystick para arriba Y llegará un momento En el que nos saldrá La siguiente alerta De aquí ¿Vale? La cancelamos Apareceremos invisibles Y pues simplemente Queda coger La verga Que nos vaya a pasar Nuestro amigo Y como veis Pues por obra mágica De Jesucristo Aparecemos ya dentro Del centro de operaciones Y este coche ya es Totalmente nuestro Coche, avión, helicóptero Yate Que te vaya a pasar ¿Vale? Así que nada Como veis es un troco Muy fácil y rápido Si quieres seguir Pasando coches No hace falta Que te vuelvas a buguear ¿Vale? Simplemente Llama a otro LG Que tu amigo Llame a otro coche Que te vaya a pasar A otra verga rusa Y haces exactamente El mismo procedimiento ¿Vale? No te preocupes Que el coche de dentro No lo vas a perder Simplemente se te va a ir Al garaje ¿Vale? Así que nada Espero que te haya encantado Este pedazo de truco Si es así Te haría que te suscribieras Y que le das al like Que gratis joder Tienes el Discord De canal en la descripción También tienes la cri de PS4 Y por supuesto Mi Instagram Ya así que nada Si me quieres apoyar aún más También tienes la opción De hacerte miembro del canal Y este caballo locardo De la cabeza Te estaría eternamente Agradecido Ya así que nada Ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!